La nieve estaba cayendo Se oyó el ejir de un novio que venía con la manada Y los cascos de un caballo del señor que las arriaba Ramiro dejó la bestia mientras el risco rodeaba El caballo era un criollito pero muy bien educado Por eso sin su jinete supo realar el ganado Ramiro estaba orgulloso de su retín todo salvo Les dijo Ramiro Sierra aquí no se engaña nadie Yo solo vine a cobrarles la muerte de mi compadre Y a recoger el ganado que le robaron cobardes Eran quinientos novios también ganado lechero Por eso lo codiciaban esos malditos cuatreros Mas no sabían que Ramiro les iba a arrancar el cuero Calibre dos veintitrés que bonito pataleabas Se confundían los quejidos con el mugir de las vacas Y los secos en la sierra que esa balada grababan Adiós retín todo salvo siempre serás el primero Ya murió don Pablo Chávez fue carraqueado en el cerro Ojalá que allá en el cielo sigas errando becerros Arroz 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 Gracias por ver el video